Con anotaciones de Gustavo Torres e Isaac Camargo, Unión Magdalena sumó de A3 en condición de local, luego de vencer por dos goles Alianza Petrolera por la fecha 8 del fútbol colombiano. No fuimos al frente de un principio, sino ya esperamos de que ellos nos avasallaran al principio, y eso no lo podemos permitir, o si no se nos va a venir a cuesta arriba el partido, y se vio. Al minuto 20 el equipo local abrió el marcador luego de una espectacular jugada colectiva, donde los toques fueron protagonistas y el atacante Gustavo Torres pudo culminar la acción con un sutil toque, tras conexión entre Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, haciendo celebrar a los hinchas del ciclón bananero que alentaban desde las tribunas. Poco después, Leonardo Saldaña estuvo cerca de igualar el encuentro tras un tiro de esquina, pero el esférico impactó en el palo. Tenemos que, si queremos clasificar, tenemos que ganar de visita también. Así como lo hacemos de local, de visita tenemos que demostrar que somos también un muy buen equipo. No podemos de local hacer muy buenos partidos y de visita cambiar, a ver un contraste. Entonces siento que nos hace falta de visita. Faltando poco para culminar la primera mitad, Juan Angulo aprovechó un error del arquero Pierre Graziani, luego se la pasó a Isaac Camargo, que estaba en el área con tiempo y espacio, y con su pierna derecha convirtió el 2 a 0 definitivo, dándole la victoria al conjunto Samario. Ustedes dicen que no podemos cambiar en una semana un estilo de juego que venimos de local y de visita cambiar. Tenemos que, así como jugamos de local, jugar de visita. Esta derrota lleva al equipo aurinegro a prepararse aún más, porque enfrentará en casa este sábado 5 de septiembre a la América de Cali.